Carlos Slim Gelú es el exitoso empresario mexicano de origen libanés que actualmente es el sexto hombre más rico del mundo. Cuenta con una fortuna aproximada de 69 mil millones de dólares según Forbes. Es el dueño de múltiples empresas y actualmente está incursionando en los negocios del petróleo con su empresa petrolera llamada Carso Oil & Gas. Y es por eso que nosotros hoy te traemos 10 datos curiosos que muy probablemente no sabías de este exitoso empresario mexicano. Si quieres averiguar cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Su padre, Julian Slim Haddad, llegó a México en 1902 siendo adolescente. A los 23 años empezó su próspera carrera empresarial. Compró una mercería que 10 años después almacenaría productos por más de 100 mil dólares. Pero su fortuna jamás llegó a ser ni el 3% de lo que Slim tiene. 2. El padre del empresario enseñaba a sus 6 hijos a ahorrar. Slim cuenta que desde pequeño su padre les daba una pequeña libreta para organizar sus gastos. Cada semana se sentaban juntos a revisar sus modestos balances. A los 12 años de edad, el joven Carlos Slim ya poseía algunos miles de pesos en sus ahorros, con lo que hizo una de sus primeras inversiones. 3. Carlos Slim se casó en 1967 con su maya Dominic, la hija de un empresario libanés que conoció en la Ciudad de México. Él tenía 26 años y ella 17. La boda fue celebrada por el sacerdote Marcial Mascher, el fundador de los legionarios de Cristo, quien años más tarde se vio envuelto en un escándalo de pederastía y mal uso de los recursos de la orden. 4. Carlos Slim tiene la edad de 78 años y a pesar de que tiene el dinero para vivir en cualquier parte del mundo con todos los lujos que él quisiera, él prefiere vivir en su modesta casa de la Ciudad de México, pues asegura que esa casa tiene un valor incalculable, pues ahí vivió sus mejores años al lado de su esposa, quien murió en 1999, además de que ahí vio crecer a sus hijos. Y su segunda mansión favorita del empresario es la que tiene Manhattan, Nueva York. 5. Es egresado de la máxima casa de estudios en México, la UNAM. Desde pequeño fue bueno con los números, por lo que decidió estudiar Ingeniería Civil. Cuando era estudiante, Carlos Slim también impartía cátedra de álgebra y programación lineal, es decir, fue alumno y profesor a la vez. Actualmente, el empresario dona cifras bastante generosas cada año a la UNAM, ya sea en efectivo o en algún tipo de apoyo inmobiliario. 6. Slim es amante de la lectura, aunque es muy miope del ojo derecho, con el izquierdo lee perfectamente. La palabra más repetida en su biblioteca es dinero. Tiene sobre todo biografías, libros de negocios, de historia y de arte, además de novelas de Ángeles Mastretta, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Uno de sus autores favoritos es el magnate petrolero Jim Paul Getty. Getty fue considerado en 1957 el estadounidense más rico de su época y a lo largo de su vida escribió libros sobre negocios en los que aconsejaba conocer bien un proyecto antes de invertir en él. Slim reconoce que buena parte de su fortuna de hacer negocios está inspirada en el pensamiento de Getty y en él se inspiró para fundar su empresa petrolera Carso Oil & Gas. 7. Cada lunes se reúne con Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Johanna, sus seis hijos, a quienes llama a mis mejores amigos. Cenan y platican de distintos temas con personalidades internacionales de la ciencia, la literatura y la política, a pesar que en este tema no se considera ni de derecha ni de izquierda. 8. En 1997, 10 años antes de convertirse en el hombre más rico del mundo de esa época, estuvo a punto de morir. Le cambiaron una de las válvulas del corazón y la costura se rompió, por lo que entró en crisis. Perdió 20 kilos de una semana a otra, pero un médico cubano lo sacó adelante, entonces hizo que sus hijos varones tomaran puestos directivos frente a su emporio. 9. No tiene computadora. Hace las cuentas con lápiz y papel o con calculadora electrónica, pues asegura que así ejercita más su cerebro, aparte que prefiere dejar gran parte de la responsabilidad a sus socios e hijos varones. 10. Cuando lo acusan de ser tacaño, él simplemente responde de no ser Santa Claus y está en contra de regalar dinero. Defiende que es mejor ponerlo a trabajar para que produzca empleos para su país y obviamente más dinero. 10. Sin duda hay muchos datos detrás de este exitoso empresario que no todos conocen, pero que son demasiado interesantes. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.